Pasta al pesto Calienta un recipiente con agua y sal hasta que hierva. Al hervir, vierte la pasta durante 10 minutos. En la licuadora, vierte ajos, albaca, queso y aceite de oliva. Deep Bounty, la llama de tu gaso doméstico, siempre debe ser azul. Una vez la pasta esté lista, saca el agua, regresa al fuego bajo, incorpora la salsa y revuelve. Sirve y que llueva queso.